¡Saludos a los espectadores que nos estarán viendo desde todos los rincones del mundo! Parece que todo comenzará en breves instantes. Los jugadores abandonarán el túnel de vestuarios de un momento a otro. ¡Se van a enfrentar Atlético de Madrid y el Oporto! Soy Carlos Martínez y me acompaña Julio Maldonado Maldini para deleitarnos con sus apuntes en el transcurso del encuentro. Muchas gracias Carlos. Saludos cordiales. Seguro que la emoción del estadio llega a todos los rincones del planeta fútbol. ¡Escuchamos ya cómo se merece, con el respeto que se merece, el himno de la UEFA Champions League, que se ha convertido por derecho propio en el mejor símbolo del fútbol europeo! ¡Primer vistazo a las alineaciones! ¡Primer vistazo a las alineaciones! ¡El partido está en juego! Julio, igual es una pregunta demasiado subjetiva, pero ¿quién crees que será el jugador que marque la diferencia? Pepe, Pepe. Es que viéndole jugar con esa forma de defender agresiva y sin miramientos. Es que parece un defensa de otra época realmente. Esas defensas antiguas que veíamos que eran espectaculares. Bueno pues, aún así, Pepe te ofrece mucho más en un partido. Velocidad también. Incluso, ojo, que también llega al ataque. Pero sí, los delanteros van a sufrir de lo lindo. ¡Más hacia el costado! Es increíble que haya conseguido llegar. Increíble. Parecía un gol cantado. Un balón largo buscando amplitud. ¡Ha fallado! ¡Pero por muy poco! Es que hemos visto, no se lo piensan dos veces a la hora de disparar. Si lo veis claro y cuenta con espacio suficiente, ¿por qué no intentarlo? Os digo una cosa. Está siendo un gran partido. No hay goles, pero no es bacalares ni mucho menos. Buenos disparos, buen juego. A mí me está encantando. Pitzel. Y juega en largo. Balón al carril. Intenta colar un balón. Pepe. Opta por jugarla más allá del centro del campo. Morata. Intenta colar ese balón. Busca el disparo. Lo intercepta. Buen trabajo defensivo. Aprovecha el hueco en la banda. La juega. La juega. La juega. Prueba el pase al hueco con toda la intención. Eso es saque lateral. ¡No! 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 Vaya que viene reaccionado. Una parada de muchísimo mérito. Un pase realmente fuerte hacia arriba. Busca una fisura en la línea defensiva. Entró al balón. El árbitro deja seguir. Tenían superioridad numérica, pero aún así no lo han aprovechado. Un balón raso al hueco. La desliza a través de la defensa. Tiene un disparo claro. Grandísimo control. Intenta colar ese balón. Ahí va el centro. Nadie consigue llegar a ese envío. Y concede tiro libre. Jiménez. Y abre la banda. Qué bien se ha desdoblado ahí, eh. Carrasco. Morata. Prueba el pase al hueco con toda la intención. Qué buen control. Carrasco. La cuelga. La defensa rechaza el balón. Balón raso al hueco. Aún me ha logrado una buena oportunidad. Y fíjate que había gente en el área, eh. Pero nada. Ni por eso se han podido marcar. La falta de opciones no ha sido el problema. Es que a ese centro le ha faltado calidad. Intenta superar la defensa por bajo. Busca una fisura en la línea defensiva. Sale de la presión. A mí me parece que al final había demasiada gente dentro del área. Resultaba imposible disparar con precisión desde ahí. La pone en busca de un rematador. La desdiza a través de la defensa. Una entrada dura, pero no hubo falta. Han desperdiciado un buen contraataque. Prueba el pase al hueco con toda la intención. ¡Buena posición para él! La pone en largo. Intenta colar ese balón. Una acción decisiva del guardameta. Que sabía que se la jugaba en ese balón. Lo encara. A ver. Balón raso al hueco. Busca una fisura en la línea defensiva. Ha interceptado el pase. El peligro ha pasado. Pitzer. Juega hacia la banda derecha. Prueba el pase al hueco con toda la intención. Ese balón a punto estuvo de darles un disgusto. El portero ha salvado totalmente la papeleta a la defensa. El portero ha salvado totalmente la papeleta a la defensa. Despeja como puede. Y la juega la banda. Posición correcta. Posición correcta. Vaya día. Eso es gol en propia puerta. ¿Cómo estarán maldiciéndose después de encajar un gol así? El portero ha salvado totalmente la parte. El portero ha salvado totalmente la primera. Y el portero ha salvado totalmente la la piel. Han marcado Aunque con una ligera dosis de suerte Balón templado Qué bien se sacó el disparo Ahí va, ahí va, ahí va Gol, 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 gol El partido se pone interesantísimo En los últimos instantes de la primera mitad Es imposible parar eso Le pegó al balón sin mirar a portería Es tremendo, es de los que siempre tienen en mente Donde están los palos, qué golazo Saque de centro con empate Y vuelta a empezar Estos son los minutos más peligrosos Estaban un celebrando el gol Y mira, les han empatado Intenta colar ese balón Vaya, lo han pillado en fuera de juego Han ejecutado perfecto Pero perfecto En la estrategia del fuera de juego Y retrasa de nuevo Hacia el portero Intenta superar La defensa por bajo Busca una fisura En la línea defensiva ¡Qué bien! Esa acción peligrosa Acaba en falta Muy cerca del área Y la pega Hacia adelante Llegamos al descanso Con un buen sabor de boca El marcador Es de esas veces Que es fiel a la realidad Refleja la igualdad En el campo Y comienza el segundo tiempo Necesitaban que alguien Los frenara Como agua de mayo Morata Pelotazo en largo Hacia adelante Pase a la banda izquierda Vaya carrera Que se está pegando Saúl La juega en largo ¡Qué bien se ha colocado! Un trabajo encomiable En defensa Abre el juego A la banda Lo hizo de lujo Para acabar con el peligro No ha podido meter Ese balón Entre la defensa La verdad es que No le pegó Con mucha precisión A ver quién aparece Para recibirla Pasa hacia el costado La juega por bajo Despeja como puede Y sigue con el balón Toque Menudo disparo ¡Qué providencial parada! Hombre, no ha sido una parada Como cualquier otra Eso te lo aseguro La pone desde lejos ¡La tiene! La cuelga rápido Ha entrado Es tiempo Y le pitan falta Advertencia verbal Para la próxima Cuidadín ¡Aquí! 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 Saúl, balón raso al hueco Consigue imponer su físico Y acaba ganando el balón Saúl, marcha todos trapos por la izquierda Falta, la acción ha sido clara No están presionando al rival tanto como esperaba, qué curioso ¿Y eso? La tentación cuando estás marcando al hombre es abalanzarte sobre el balón Pero los jugadores están manteniendo a cierta distancia Buscando más el corte que la entrada Se han vuelto predecibles Quiero que tal vez hayan leído mejor que nadie Cómo plantarle cara al adversario El centro es despejado Morata Está fuera de juego Se desmarcó antes de tiempo y la jugada acaba en agua de borrajas El portero la manda lejos La pone arriba rápidamente La desliza a través de la defensa Pelotazo en largo O corto Parece estar afanándose en abrir el juego Sí, desde aquí se ve muy a las claras ¿Qué es lo que buscan? Yo diría que el rival se ha mantenido muy fiel a su dibujo táctico Así que están intentando descolocar a algunos de sus jugadores Para poder crear espacios El Atlético de Madrid No parece tener prisa por hacer cambios ¡Qué buen pase! ¿Podrá disparar? Consiguen despejar el balón Ferreira Carrasco Tiene muy pocas opciones y juega de espaldas a la portería La defensa ha estado muy bien Saúl Balón raso al hueco Recibe el balón A ver qué inventa ahora Consigue salir Pepe la manda lejos Y no se complica Va a disparar No Muy, muy desviado Con esa opción es que un disparo desde ahí Pero no ha hecho mal intentarlo ¡Qué bien la ha peleado! Se ha quedado con la pelota Vuelca hacia la derecha Buen robo de balón y contragolpe Golpea hacia atrás en busca del portero Coque Y busca jugar con la línea de ataque Intenta superar la defensa por bajo Busca una fisura en la línea defensiva ¡Qué parador! Una muy buena parada Ha demostrado su gran calidad con esa parada típica de un portero con instinto Armando ¡unku! ¡Ah! 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 ¡Mus Magnete! ¡Mus проMiación глugada! ¡M empirical Seriesele! Yo Madre ¡Buen balón al área! ¡Supera la defensa por alto! ¡Saúl la envía al área! ¡Balón raso al hueco! ¡Muy buen corte! ¡Estaba muy bien colocado! ¡Consigue imponer su físico! ¡Y acaba ganando el balón! ¡Coque! ¡Ha echado a perder una ocasión clarísima! Estoy seguro que la tensión que se percibe en el ambiente les ha afectado. Está claro que esa ocasión la habría metido 9 de cada 10 veces. ¡La desliza a través de la defensa! ¡Ha tenido suerte con esa pelota en profundidad! ¡Se le quedó corto ese balón! ¡La mirada que le ha soltado a su compañero! ¡Buen balón al área! ¡Prueba el pase al hueco con toda la intención! ¡La pone desde lejos! ¡Coque! ¡La igualdad campea en el marcador y el tiempo no da tregua! ¡Si no se conforman con el empate, uno de los dos tendrá que volcarse con más decisión en la meta contraria! ¡Coque! ¡Saúl! ¡Eso es saque lateral! ¡Hay cambio por parte de los dos equipos! ¡El Atlético de Madrid aprovecha para hacer dos cambios! ¡Pase a la banda izquierda! ¡Qué bien la ha peleado! ¡Se ha quedado con la pelota! ¡Varela! ¡Un nuevo envío! ¡Saúl! ¡Intenta superar la defensa por bajo! ¡Se va arriba! ¡La ha dirigido de maravilla! ¡Parece que sí que hay contacto! ¡Coque! ¡Quiere jugarla rápido hacia adelante! ¡Pueden tener una buena ocasión! ¡Perfecta esa entrada! ¡Eso es saque lateral! ¡Consiguen mandarla lejos! ¡La pone en largo! ¡Aquí está el pitido final! ¡El partido concluye! ¡Buen intercambio de golpes! ¡Pero desde luego el resultado es nulo! ¡Nadie se lleva la victoria! ¡Me ha gustado mucho el partido! ¡Mucho! ¡Independientemente del resultado hemos visto el fútbol del bueno! ¡Y aquí finaliza la retransmisión en directo de esta noche! ¡Les ha hablado Carlos Martínez con Julio Maldonado en los comentarios! ¡Yo tengo ganas de repetirlo! ¡Buenas noches! ¡Sonsiguen salva! ¡Mucho! Gracias por ver el video.